Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de hasta que la plata no se pare. Bueno, vamos a hablar del capítulo 77, donde Alejandra recibió 200 millones de pesos. Esta se ve muy tranquila porque cree que con esos 200 millones de pesos va a salir de las deudas. Luego Jaime llama a Méndez y le dice que la autora no sabe que le van a rematar la hacienda y le pide que vaya a Méndez. Méndez le dice que ¿dónde va a sacar 400 millones de pesos? La generala habla con la esposa de Lorenzo y le dice que la llamó para que ella vea el tipo de marido que tiene. Ahí le muestra un video donde se ve a Lorenzo diciendo que le hace tiempo estuvo casado. Esta mujer se da cuenta y le dice desgraciado. Y veremos cómo Jaime está presenciando en el preciso momento que inicia el remate y el primero que está en primera fila es en ese momento Luciano. ¿Será que Méndez alcanzará a llegar a ganarle el remate a Luciano y devolverle a Hacienda a Alejandra? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.